Borrachín perdido Así me tienes, no más por tu culpa Ingrata mujer, he tirado el vicio Y he tirado todo Por muchas cantinas, tomando licor Mujer tan perdida ¿Qué fue lo que hiciste? Me has dejado solo por otro querer Ojalá y te lo que yo no te daba Y que por las noches te haga muy feliz Tráeme otra botella Que quiero seguir piscando Y olvidarme de ella A no seguirla buscando Pero si acaso Por ahí me la encuentro Me doy de regalo Una noche y que sea feliz Que no se olviden compadre Saquen la botella Tráete lo que yo no te daba Y que por las noches Y que por las noches te haga muy feliz Tráeme otra botella Tráeme otra botella Y que por las noches te haga muy feliz Y que por las noches te haga muy feliz Gracias.